Hola Mabel, pues actualmente son 20 los niños que están aprendiendo este deporte junto con Alonso, uno de los mejores en Cundinamarca. Alonso es un hombre que perdió la visión hace tres años y como parte de su recuperación aprendió tiro con arco. Ahora hace parte de la formación de nuevos deportistas. Me brindaron el espacio de empezar a trabajar en el instituto haciendo apoyos como es el tiro con arco, la escuela de formación de campamentos y trabajo social y un programa que es de discapacidad. Me ha enseñado ese compañerismo más que todo, eso sería una de las cosas principales que me ha enseñado. Las capacidades de Alonso son los que los llevan a tener un vínculo laboral con nosotros en los diferentes programas. Aquí en la escuela de formación es donde Alonso acompaña a instructores que preparan nuevos jóvenes en el deporte del tiro con arco. No importa la dificultad que uno tenga, se pueden conseguir muchas cosas desde que uno se lo proponga. Alonso se encarga de apoyar a los instructores que preparan nuevos talentos. Mientras ellos enseñan la práctica, él los prepara llevando a cabo calentamientos. Me capacité, estudié de la mano del profesor de la escuela para empezar a dirigir la activación y el calentamiento del deportista. En la escuela de formación de Tenjo la inclusión cumple un papel importante, por eso es una premisa que personas como Alonso hagan parte de los grupos de trabajo. Alonso viene a una inclusión laboral, para darle el apoyo y que él siga en su proyección deportiva. Como entrenadores en el tema de discapacidad nosotros tenemos que acoplarnos a ellos. Nosotros no le podemos decir lo que sabemos de tiro con arco, decirle es así, así, así. No, nosotros tenemos que acoplarnos al día a día de él. Este deportista ha participado en diferentes torneos a nivel departamental y nacional y espera seguir formando a jóvenes en el tiro con arco. Actualmente Alonso está buscando subir su marca para poder participar en los Parapanamericanos de Chile. Desde el municipio de Tenjo, informó Carolina Escandón para Enlace 13.